Bueno, continuamos con más información, hablemos ahora de la contaminación ambiental en Santa Isabel 1. Los vecinos se han quejado, están preocupados porque esto va incrementado de una manera donde ya sus hijos y ellos mismos están en peligro. El problema ocurre sobre la tercera calle y séptima de la colonia Santa Isabel 1, en la zona 3 del municipio de Villanueva. Vecinos de ese sector manifestaron estar preocupados por los focos de contaminación que se generan en distintas calles. Nosotros nos hemos dado cuenta de que hay personas a veces que ahí se ponen a hacer sus necesidades y por eso no nos gusta mucho pasar por acá, pero por evitar el peligro allá nos venimos a pasar por acá. Muy bien, ¿qué pide usted las autoridades en este caso? Pues que tengan el cuidado, ¿verdad? Y al menos que manden a recoger las basuras o cosas, porque por lo menos ese perro estaba tirado por allá, ahora lo han venido a tirar acá. Entonces eso contamina mucho y trae muchas enfermedades también, tanto para los adultos como para los niños. La verdad que sí afecta en mucho porque hay mucha contaminación en el ambiente, se sienten el aroma, hay mucho insecto que es producto de toda esta basura que se acumula aquí, de la gente que viene a tirar su basura, sus desechos, que no sé por qué no las tiran en el lugar adecuado, que debería ser así, ¿verdad? La verdad que da asco y deberían de poner un poco más de higiene, pues, porque para el ambiente de los niños es malo. Los vecinos esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y que sancionen a las personas que contaminan el vecindario.